El actual día jueves 24, viernes 25, sábado 26, iniciaremos la segunda dosis del biológico AstraZeneca en 22 municipios con cerca de 69 puntos para los adultos de 50 y más embarazadas que han cumplido su primer trimestre. Los municipios pueden ser algunos de los chinos, Fue así como este día el secretario de Salud, Antonio Martínez García, dio a conocer que a partir de este jueves inicia la vacunación en 31 municipios poblanos, entre los cuales están incluidos Tecamachalco, Tepeaca, Llego Altepec, Quecholac, todos. Se estará aplicando la segunda dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. En algunos casos, como es el municipio de Tecamachalco y Toxtepec, solamente se estará aplicando la vacuna durante los próximos dos días, jueves y viernes. En el caso del municipio de Tecamachalco, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, así lo dieron a conocer autoridades municipales. Como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento, durante la tarde de este miércoles fue colocada la lona que está en la explanada del Hospital General de Tecamachalco, uno de los dos puntos de vacunación. El otro punto es la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan. Es importante que lleven la documentación que está apareciendo justamente en este momento en la pantalla para que reciban la segunda dosis. Lo habíamos mencionado en cápsulas pasadas, ya se había cumplido dos meses de la aplicación de la primera vacuna y por fin llega la aplicación de la segunda dosis y con esto se cumple el esquema de vacunación contra el COVID-19. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este miércoles 23 de junio. Iniciamos precisamente en el municipio de Tecamachalco con una desafortunada noticia, ya que lamentablemente un joven optó por quitarse la vida siendo encontrado por sus familiares en un domicilio ubicado en el barrio de San Martín. El hecho generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Y este día el gobernador del estado de Puebla sostuvo una reunión con los diputados electos de mayoría relativa y de representación proporcional de los partidos de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, del Partido del Trabajo y también del Partido Verde Ecologista. Entre los invitados estuvo la representante del distrito de Tecamachalco. Y vamos con la siguiente nota, ya que a través de las investigaciones y de los informes que presenta el Observatorio Ciudadano y Gavín con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, chequen ustedes, en 2020 en el municipio de Tecamachalco solamente el 40% del total de carpetas de investigación iniciadas se concluyeron. ¿Esto qué quiere decir? Que del total de denuncias presentadas ante la gente del Ministerio Público solamente 40% fueron concluidas. Los delitos con más denuncias son robo de vehículos y robo con violencia. Ustedes están viendo en este momento en la pantalla la tabla completa con estas cifras y otros delitos del fuero común. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa precisamente con las cifras en torno al COVID-19. ¿Cómo se encuentra la entidad poblana en las últimas 24 horas en cuanto a los contagios? Ustedes pueden observar el número de casos positivos, los casos acumulados, cuántos hospitalizados, lamentablemente las defunciones y cuántos requieren del apoyo de un ventilador mecánico. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que este jueves estén atentos a nuestras redes sociales. Estaremos publicando información en torno a esta jornada de vacunación de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Cualquier duda o comentario, mándenos un inbox y estaremos respondiendo a la brevedad. Mientras tanto, les deseo un excelente día y sigan informados a través de Radio TK. Hasta pronto.